entonces pululo se va con 9.75 estaba mamado de los mexicanos hoy vamos con nannies le dije que me habían dicho que le pusiera dos boladas de semillas dije yo no lo voy a pasar, le puse la mitad si tiene paja porque toda la bolsada le iba a echar no le eches toda entonces vamos a ver vamos a ver que le tocó a usted? a mi me tocó tamalitos, riguas y tortitas productos de elote verdad? bueno entonces nannies a usted en procedimiento le vamos a dar un 6 compadre porque usted no se si ajá fue como la recia osea usted como hombre fue de los peores peores creo yo en la como se llama? en el procedimiento porque? porque lo que tuvo que estar haciendo para batallar con la tortita usted sabe que si Julio no le salva esto osea que tenemos que ver si quedo con sabor o no porque lo que Julio hizo fue sacarle todo el agua que había tenido demasiado hizo de todo para al final permitir que que eso pudiera ser freible porque previamente lo que tenía ahí era una sopa de elote entonces se rebuscó se rebuscó le echaba royal le echaba harina le lo escurría le hacía de todo así que lo puso al sol lo puso a la refri este previamente el procedimiento estuvo malísimo osea si las raspadas bueno Julio también estuvo diciendo como como hacer la hoja para los tamales como sacarla desde el principio que yo llegue ahí estaba ya Julio metido diciéndole todo así que definitivamente en procedimiento 6 el peor evaluado los hombres en descuadre usted se lleva también un 5 por el capricho que agarró con lo de la cocina y decir aquí no sé no puedo aparte que quería joder la cacerola en el fuego de leña y luego el descuadre que se llevó porque no pudo encender la cocina en lugar de en lugar de decir voy a tratar llevar un encendedor darle vuelta a la válvula que no podía utilizar la forma eléctrica llevar un encendedor poner la llamita darle vuelta a la válvula y haber encendido así de fácil la cocina osea porque decir no puedo en lugar de intentarlo como la marcela con la con la con la cuanta cuantas horas estuvo con la licuadora ay no como 3 horas cámara y ahí estaba ya previamente hasta decepcionada yo le miraba abajo y todo le miraba abajo le miraba arriba me fue un ratito y regresaba se llevó hasta hasta traumar a a a a a a y es que en cama era la licuadora donde te hacen el licuado si por eso si no le ponen en su lugar no no te licua entonces nano por 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 eso que tuvo usted decir no lo voy a hacer aquí porque no puedo irse todo descuadrado y se fue y nos dejó ahí nosotros hablando solo se lleva un 5 en descuadre ok ahora vamos con la presentación la presentación si hubiera llevado un 10 nano si no hubiera puesto esto mire esto esto no va aquí esto no va aquí porque esto lo que hace es verlo desordenado porque estos son pedazos de de la misma tortita que no tendría que haber ido aquí si le hubiera citado si lo hubiera quitado esto si le hubiera quitado esto podría ser o maicito que se yo algo que lo hiciera más con esto que hubiera estado así se hubiera llevado el 10 porque está natural está la hojita aquí de huerta está esta que quemada que quemó la la que ella los dos tenedores para probar una cosa y la otra se hubiera llevado el 10 esto está bonito la crema encima y todo pero lastimosamente entonces no sólo por esas decoraciones la crema le vamos a dar yo no lo había visto yo no lo había visto yo no lo había visto y que no es que yo no no usted yo no lo había visto por eso el punto que había perdido lo recupera con eso así que en presentación le vamos a dar un 10 a nano en la presentación ahora vamos con los tres sabores esta es tortita del delote estas son ríguas y estos son tamales el tamal ya lo probé así que de antemano dijo nano el tamal se lleva un 10 tamal está riquísimo está bueno está rico y aparte de que está rico está así suavecito como me gustan a mí la está malito mire así tiernito mire qué rico mire 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 la masa delicioso jugoso no definitivamente está rico y mire esto ya ha frito en la mañana camarada con leche natural de la gala es de los de esquizo la región a mí sí me encantan pero no son tamales pique o si le gustan ya le gustaron no no entonces si quieres tamales pique no pruebe los de hierro pero si el tamal definitivamente el tamal está rico el tamal este delote un poquito más de crema no tienen es que vi que ahorita que baje siendo de canda buscando una copita para poner pero no ayer anduve buscando todo ni la bolsa trajo es que se la tenía en la mano y va mala no o sea la bolsa no yo digo por aquí pues aquí mande a alguien a traerla pues porque van las demás van a necesitar crema porque es muy poquita la refre está en la puerta vaya el tamal sí porque quienes todos los que van a probar necesitan crema para probarlo porque obviamente con crema es rico entonces el tamal le vamos a dar 10 la tortita y 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 en sabor ya en general para la orilla y los del centro en sabores están están un 9 8 en sabor está 8 pero este montón de aceite exagerado de aceite prácticamente prácticamente o sea no les ocurrió no le hizo nada nada de nada esto es esto es 50 por ciento aceite y 50 por ciento masa de elote así es de que el sabor si está rico lo que se alcanza a apreciar pero también se le siente un sabor a 6 dijo que también exagera así es de que el sabor 8 pero esto le baja el hecho de un montón de miel miel entonces la miel es que lo hace sentir dulcitos por eso están haciendo las letras allá le echó miel de abeja entonces pero esto es miel esto aceite y por eso es que sintió rico porque yo dije todavía aquí se siente dulcitos lo que pasa es que me parecía raro que estuviera dulce si julio le sacó todo el extracto de la primión o sea esto prácticamente viene siendo un bagazo como dijo la mexicana creo yo que sólo había quedado el bagazo entonces el bagazo del elote con la miel es que le da sabor rico porque está dulce pero el aceite le bota todos los demás así que el tamal se lleva 10 la torta se lleva 7 porque combinamos el sabor junto con aceite que fue demasiado 7 va 17 y la rigua eso lo vamos a probar este es de frijol con queso y este puro queso y este son tres ok vaya entonces este este es de solo frijol con queso una cosa que no nos conozco vaya mire la rígula dice para porque está se siente saladita el frijol y el frijol vaya ahí está el error el frijol que utilizaste lleva la cebolla lleva el consome y todos los frijoles que todo lo que lleva los frijoles de aquel entonces por eso es que se siente rara porque el frijol tenía que haber sido previamente un frijol como el de la empanada más simple entonces ahí está empanada aparte la vida vaya asúmeme 10 por favor del tamal 7 de la torta como no de esta ponga malo 8 de frijol con queso la textura igual no está tan buena la rígula que da más este como más cocidita por la olla de la cardílogo digo de la hoja 8 también y está puro frijol sí está está muy dura la masa la textura no es como de una rígula no pero igual no es la textura de una rígula más más finita la textura más 8 también cuántas notas tiene 41 41 son 1 2 3 4 5 8.8 8.8.2 por va a 8.2 el medio final rizo romper 7.3 vaya 7.3 la tercera mesa por favor deja delen prueben y califica no ustedes que quédense ahí para 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 la tenta para que pongan atención como el bandano están tres nomás ustedes tres eran los de la de azúcar no le echaste más de la mitad de la de la libra una muchacha la mucha que ya me dio que le echara dos margarinas y poquitas y vaya la tesa día 8 y esto no es porque el coche no me gusta pues sí pero que no te guste pero el sabor como está 10 entonces ajá es que así es no me traspas nada ajá es la risa así me trae mal ajá es muy sincera la jenny 10 la frita Gracias.